Kelvin. Ay, pues pésima idea. Puedes comentarle. Si él no me habla, yo no le hablaré. ¿Y cómo no me va a hablar? No. ¿Qué? ¿Es en serio, Mané? Pero ya te hablaste con Kelvin, ¿no? Sí, como que se ha hablado, ¿no? Pues soy cortés, digo buenos días, buenas noches, pero... Y como a él todo le va y le viene, no creo que le interese mucho que digamos. Sí. Es que tiene como un par de días así como medio sacado de onda. ¡Corazón mío! ¡Me amo! Ay, ya. Mi madre. Ya. Así soy yo, soy pelada, majadera, mal hablada, y pues no, pues ya, no mírenme total. Mira. Vale. Con mis propias manos, mira. Mira. Oh, my God. No más. ¿Esto es una disculpa? ¿Eh? ¿Esto es una disculpa de tu parte? ¿Ya me había disculpado? No, no te has disculpado. ¿Y solo me tengo que disculpar yo? ¿Y por qué? No quiero escuchar. Voy al baño. ¿Y por qué? Platica. Yo no te hice nada. Al contrario. Sí, te daño. Sí, te daño. Sí, súper. Vamos a arreglar esto. O sea, al contrario. De una. Yo soy súper linda contigo. De que Kelvincito esto, que Kelvincito el otro, atrás de ti. A ver, ¿me puedes decir qué fue lo que yo dije mal? No, no dije. ¿O fui yo cero? Sí, fui seguro cero. Ay, ahora sí me abrazas, ¿no? ¿Quién? Tú. Ah, no estoy haciendo para reabrasarte. O sea, yo lo malinterpreté, entonces fue mi culpa. No digo que te preocupa. Porque tú te estabas estirando. Pero es que la forma... Mira, yo iba así. Ah, ¿no? Ah, sí. ¿Qué tal por eso? O sea, me está dando... No, no, me disculpo porque sí, creo que sí fue... No, sí fue grosero porque lo dije como que en un tonito medio... Pues yo no te voy a reabrasar nunca jamás. Para que se te quite. Te dije, estoy súper nervioso, no sé qué, y tú me haces esa broma. No, madre, madre, es que... Es una tontería, yo sé que es una tontería. Es una grosería. Pero es una... Fui grosero, pero no me disculpaba porque yo no dije nada malo. Sí fue grosero porque lo dije como que... En un mal momento, con un mal tono. Bueno, entonces digo, bueno, perdón, discúlpame por ser grosero. Pero también tú, como dices, ahora sí me abrazas, ¿no? Escucha, pues me dices, sí. Respiren, muchachos. A mí me dice que estamos en un mal. O sea, me dices, pues sí, y ya. Yo no dije nada malo. Ay, ahora sí me abrazas. No, no, también el tono, el tono también. Me dice, ahora sí me abrazas. O sea, el tono. O sea, tú te estás fijando de mí, ¿no? No, no, y la acción. Pero es que... Bueno. La acción es una... O sea, yo no te hubiera hecho eso jamás. Al contrario, te lo hubiera hecho así de... Ay, yo te hubiera abrazado, pero... Pero te dije la verdad, me estabas tirando. Ah, o sea... Entonces, ¿qué? Ok. No, pues entonces todo fue mi culpa, porque lo malinterpreté. Estoy loca y veo cosas donde no son y ya. O sea, fue mi culpa aparte. Entonces, ¿aceptas mi regalo? Sí. ¿Metes mi corazón al refrigerador? ¡Oh! Al congelador. ¿Lo metes al congelador? Esa fue mi disculpa, pero pues... ¡Qué bonito detalle! Vamos a necesitar, jefa, por favor, champán por esta noche. Y puede prender el jacuzzi. Y una flor. No, 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 no.